Ausente. Ese es el título de este video de reacción, que ya les voy pidiendo su pulgar para arriba y su like, porque hoy jugó el Real Madrid el peor partido. No creo que haya otro partido posterior a este en donde podamos ver un peor partido del Real Madrid. Empató con las palmas. Empató con un equipo que, si me apuras, de segunda categoría. Un equipo que hizo muy bien las cosas. El equipo de Luis Miguel Carrión jugó un partidazo. Y el Real Madrid, todo lo contrario. El peor partido. Ya alejados de aquella victoria contra el Real Valladolid. Y hoy ha estado ausente este hombre. Kylian Mbappé, la gran estrella del Real Madrid. Por la que se movió tanta gente. Por la que colmó el Bernabéu, todos los madridistas, para su presentación. El que batió récords. El que igualó a Cristiano Ronaldo en cuanto a convocatoria en su presentación. Termina estando ausente en los partidos del Real Madrid. Hoy Kylian Mbappé no existió. Hoy Kylian Mbappé fue un jugador más. Un jugador del montón. El peor partido del Real Madrid. Y vamos a analizarlo junto a ustedes. Quiero que me empiecen a comentar en el chat. ¿Qué les pareció el partido? ¿Qué les pareció el partido de este hombre? De Vinicius. ¿Qué les pareció el partido de Kylian Mbappé? Porque hoy Kylian Mbappé ha hecho un partido de 4 o 5 puntos. O menos, quizás. Es cierto que el Real Madrid se vio hasta incluso superado, superado por las palmas en el primer tiempo. Un partido extraordinario del equipo de Islas Canarias. Porque no salió a especular con lo que iba a ser el rival. No salió a especular con lo que iba a ser el Real Madrid. Sino salió a jugarle de igual a igual. Mano a mano. Con una estrategia y con una idea de juego. Tratando de que el equipo rival tenga lo menos posible la pelota. Puliendo líneas de pase. Y con dos jugadores importantísimos. Uno es Moleiro. Y el otro fue Sandro Ramírez. Que para mí fueron las grandes figuras de este partido entre las palmas y Real Madrid. Silensen, el arquero neerlandés, ha aparecido en varias ocasiones. Valverde ha utilizado su pegada de media distancia para llegar con peligro al arco rival. Pero Silensen le ha dicho que no. Pero todos esperamos que el Real Madrid de Galácticos aparezca. Y todavía nos tenemos que quedar esperando. ¿Qué pasa con Kylian Mbappé? ¿Por qué no aparece? ¿Le cuesta tanto? ¿Le cuesta tanto adaptarse a la liga española? A tan alto nivel apareció que se ve muy endeble la liga francesa. En donde hace más de cinco temporadas que salía todos los años goleador. Y sin embargo hoy ya llegando al tercer partido de la fecha número tres de la liga. Ahora, todavía no encontramos el grito de gol de Kylian Mbappé. Hoy vimos un Real Madrid paupérrimo, desastroso. De los peores partidos que he visto del Madrid. Y las pocas intervenciones que tuvo Kylian Mbappé fueron ineficaces. Está aislado, se lo vio muy aislado, se lo vio dubitativo en ciertos momentos. Y se vio un Real Madrid con individualidades. Y la individualidad justamente era Kylian Mbappé. ¿Por qué? Hoy el Real Madrid, y esto es un punto a favor de Kylian. Hoy el Real Madrid no lo ayudó. Y se nota la ausencia de Jude Bellingham. Porque Luka Modric tuvo uno de los peores partidos. Nunca lo vi jugar tan mal a Luka Modric. Nunca, nunca lo vi jugar tan mal. Hoy se hizo presente con un mal juego. El que intentó un poco más, el que fue más regular del Real Madrid en el medio campo. Porque el problema pasó por el medio campo. No se confundan. El problema pasó por el medio campo. Creo que el más regular fue Valverde. Que en el primer tiempo, al menos en los primeros 30, 35 minutos, fue contagiado por lo negativo del Real Madrid. Y después empezó a elevar un poquito el nivel. Pero hoy, el gran problema del Real Madrid fue la ineficacia. La idea. La creatividad. Hoy fue un Real Madrid individualista. Un Vinicius que se termina salvando por el gol. Simplemente por el gol. En una jugada desafortunada para Las Palmas. Que si bien el Real Madrid venía atacando con mucha vemencia. Con poca claridad. Pero con mucha intensidad. Lo venía arrinconando al rival. Y ahí le toca la pelota justo a Arda Guller. Y el chico de Las Palmas termina tocándola con la mano. Bueno, fue bien cobrado el penal para el equipo madridista. Que, perdón, Vinicius Junior intercambia por gol. Pero se salva solo por el gol, Vinicius. Otro partido desastroso. Otro jugador desastroso del Real Madrid hoy. Hoy vimos un Real Madrid de los peores. De los peores. Que hemos visto en varios años. En varios años. Y estamos esperando todos que florezca este Real Madrid. De Galácticos. Con Vinicius. Con Arda Guller. Con Hendricks. Y sin embargo. Terminamos encontrando. Ni chicha ni limonada. Absolutamente nada. Tierra. Solamente encontramos cuando abrimos el cofre. De victorias del Real Madrid. Solamente tierra. ¿Es un gran partido con el Valladolid? Sí. Fue un gran partido con el Valladolid. Donde ganó 3 a 0. Ante un equipo recientemente ascendido. Pero cuando jugaste con las palmas. O un equipo con un poco más de idea de juego. Terminó haciendo agua el Real Madrid. Y Kylian Mbappé aún más. Porque todos esperamos el gran juego de Kylian Mbappé. La sociedad con Vinicius. Que no aparece nunca. Que hoy ha estado ausente. Y hoy es el título. El título de todos los diarios seguramente. Ausente. Kylian Mbappé. Juega en el Real Madrid. Pero no juega. El peor partido. Del conjunto de Carletto Ancelotti. Un partido realmente muy desastroso. Que no termina perdiendo de casualidad. Porque las palmas no tuvo. No tuvo la suficiente. Genarquía. Para meterle más goles en el primer tiempo. Que fue lo mejor de las palmas. Después ya en el segundo. En el complemento. Real Madrid avanzó por una cuestión. De lógica. Futbolística. Avanzó porque estaba perdiendo. Encontró en una jugada muy desprolija. El penal y el empate de Vinicius. Pero hasta acá. Hablamos solamente. De intensidad. De ganas. Pero de poca claridad. De poca inventiva. De poca puntería. Tenemos que hablar de poca eficacia. De poca contundencia. De poco desborde. Y de un flojísimo partido. De todos. Casi todos los jugadores del Real Madrid. Porque hoy creo que no se salva ninguno. Levantó el nivel Valverde. En el segundo tiempo. Arda Guller entró en muy buenas condiciones. Y creo que ha mostrado. Y creo que también. Empieza a tocarle el timbre. A Carletto Ancelotti. De que quiere ser titular. Porque cuando no está Jude Bellingham. Y donde tenés a un Luka Modric. En un muy tan bajo rendimiento. Arda Guller pasa a ser una de las piezas. Importantes. Relevantes para este equipo. Y Hendricks. Hendricks que también entró muy bien. En los poquitos 5 o 10 minutos que tuvo. Tuvo alguna chance interesante. Sobre todo en la conexión. Y en el engranaje con Arda Guller. Que lastimosamente para el chico brasileño. No terminó de convertir. Ha definido realmente muy mal. Muy mal. En cada una de las oportunidades que tuvo. Tuvo más de 25 chances de gol. El Real Madrid. Y solamente pudo convertir. Un gol y de penal. El peor partido del Real Madrid. El gran ausente de la jornada. Fue Kylian Mbappé. No se olviden amigos. De suscribirse al canal. De dejar su pulgar para arriba. Nos vemos y nos encontramos. Cuando la alarma del fútbol. Vuelva a sonar. Y en otra video reacción. Hoy Real Madrid. Empató en su visita a las palmas. Uno a uno. Abrazo grande para todos.